Pero fue Diana que no puede ingresar, que no la acepta. Dice a Ana que no la acepta. Pero aquí, a ver, dígale que intente ahorita, pues. Ajá, aquí hay alguien. Josué. ¿Qué pasará? No aparece nadie. Ya le estoy diciendo que intente de nuevo. Es que se le está yendo el internet allá. Sí, pero aquí no aparece. Ya, Josué fue el último. Ahorita ingresó y ya lo admití. Bueno, ojalá lo podamos hacer cuando yo esté ahí en la presentación. Bueno, listo. Yo creo que ahorita ya está grabando, ¿cierto? ¿Sí? Ah, sí. Ok. Bien, señores. Entonces, nuevamente para todos, un saludo. Muy buenas tardes. Espero que les estén pasando muy bien. ¿Cierto? Y hoy damos comienzo a nuestra clase con el tema de esfuerzos mecánicos. ¿Listo? Esfuerzos mecánicos. Entonces, ¿listo? Vamos a hacer una presentación aquí, ¿no? De este concepto. Entonces, miren, señores y chicas, cuando se habla de esfuerzos mecánicos, en realidad, bueno, primero, el tema se llama esfuerzos mecánicos, pero para abordar este tema debemos considerar que en general existen dos tipos de esfuerzos, ¿cierto? Unos que son, como lo dice el título, los esfuerzos mecánicos y otros que son los esfuerzos térmicos. Entonces, por ejemplo, miremos esta gráfica que ustedes están en este momento observando en pantalla, ¿cierto? Vamos a imaginarnos que esto es una columna. ¿Cuál es la, cómo llamarlo, el concepto o la razón para poder llamar a esto columna o viga? Los que miraron conmigo estática saben por qué se llama columna o por qué se llama viga. Señorita, Ana, usted está por ahí, tenga la amabilidad y me responde. ¿Por qué se llama viga o por qué se llama columna? Pero yo creo que no puede ingresar. ¿No puede? Está diciendo en el grupo que no deja, que no, en el grupo de WhatsApp que no. Pero vea, aquí no, no, no me aparece nada, no. ¿Por qué ya le dije y dijo que no deja, que no la deja todavía? Pero es que ni siquiera me aparece. Nadie, 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 nadie. Los demás todos están aquí ya. Es la única que no tiene, que no ha podido entrar. Que creo que se le, a ver, que se le está yendo el internet, que ya lo llama, dijo. No, no hay problema por eso, entonces. No, entonces, vea, chicos, no podemos atrasarnos más. Entonces, ¿qué le comento? Pues como la clase está grabada, pues ya le tocó ahí, porque pues, ¿qué puedo hacer? Mire, a mí no me aparece aquí que ya me está haciendo la solicitud. Y si usted me está diciendo que tiene problemas con internet, puede ser por esa razón, ¿vale? Si no nos atrasamos aquí, no avanzamos, ¿vale? Bueno, listos. Entonces, chicos, porfa, yo les hice una pregunta. ¿Quién me puede responder? ¿Cuál es la diferencia o cuál es el criterio para decir que un cuerpo se llame viga o se llame columna? ¿Columna, esfuerzos verticales y vigas horizontales? No, no, nunca se basen en eso, ¿listo? Ese no está bien la respuesta, ¿listo? Coménteme a alguien más, pero no importa, muchachos. Así esté mal, por favor, yo necesito escucharlos. Díganme, a ver, ¿cuál es la razón para llamar a un elemento estructural viga o llamarlo columna? Yo lo había explicado en estática, muchachos. ¿Por qué se somete a fuerzas de flexión, profe? No. ¿Pero que la viga soporta cargas transversales? La viga, correcto, muy bien, esa es, ¿listo? La viga soporta, ¿quién fue la que me respondió? ¿A quién no los estoy viendo? Amy. Ah, no, pues, tenía que ser Amy con razón. Muy bien, Amy. Miren, la viga, ¿listo? Para todos, por favor, no se les olvide estos conceptos. Estos son importantes, muchachos. La viga soporta cargas transversales. ¿Alguien por ahí puede decir, profe, y no es lo mismo, no fue lo que yo dije cuando me dijo cargas horizontales y verticales? No, señor. ¿Listo? Una viga puede estar verticalmente, ¿cierto? Puede estar ubicada así verticalmente, ¿ya? Y eso no le da el concepto de viga o de columna, ¿listo? Pueden haber vigas verticales como pueden haber vigas horizontales. O sea, eso no tiene nada que ver. El concepto o el criterio para llamar a un elemento estructural, llamarlo viga o llamarlo columna, es cómo están aplicadas las cargas respecto al eje imaginario que pasa, ¿cierto? Por ese elemento estructural. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, ¿cierto? Si tuviera cargas, en este caso, verticales, ¿cierto? No las puedo ahorita dibujar, cargas verticales. Entonces, esas cargas con respecto al eje imaginario que está pasando ahí por este elemento que estaba pintado de rojo, ¿cierto? Entonces, si las cargas son verticales o perpendiculares a ese eje imaginario, llamaremos a ese elemento estructural una viga. Pero tal y cual, como está en la imagen, miren, que está soportando cargas axiales, entonces a este elemento se le llama columna, ¿listo? Y más exactamente, una columna es aquel elemento que soporta cargas con estas haciendo un esfuerzo de compresión. Es decir, con cargas hacia el elemento, como las que están señaladas aquí con rojo, ¿listo? Entonces, cuando las cargas van hacia el elemento, más exactamente a eso se le llama una columna, ¿listo? Como para que lo tengamos presente, ¿listo? Entonces, miren que las cargas, cuando es una columna, las cargas son paralelas a ese eje imaginario que pasa por el elemento, ¿listo? En cambio, si es una viga, pues ya sabemos que es con las cargas transversales o perpendiculares al eje de ese elemento. Bien, esa es la diferenciación entre una viga y una columna. Ahora, nosotros estamos viendo aquí, muchachos, yo les pido el favor que nos imaginemos lo siguiente. Este elemento se encuentra soldado a estas dos paredes que están pintadas de verde y estas paredes a su vez están soldadas aquí al piso, que aquí no está representado, ¿listo? Entonces, vamos a imaginar, muchachos, que a esto se le colocó calor, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que como se le colocó calor, bien, este elemento se va a dilatar por las propiedades que contiene el material, se va a dilatar, ¿listo? Y va a tratar, ¿cierto? De empujar a esta pared verde y a esta otra pared verde. Pero como estas paredes están sólidas, están fijas, no se van a dejar empujar. Y por el contrario, van a tratar de mantener esta longitud L tal y cual como está. Entonces, ¿qué va a pasar? Que internamente, muchachos, en esta columna, internamente, se van a presentar unos elementos llamados esfuerzos, ¿cierto? En este caso, se van a presentar dos tipos de esfuerzos. Un esfuerzo mecánico, ¿cierto? Llamado, en este caso, esfuerzo de compresión, ¿cierto? Y por efectos de la temperatura, ¿cierto? Se van a presentar otro tipo de esfuerzo que se llama esfuerzo térmico, ¿bien? Entonces, lo que explica ya aquí en teoría. Entonces, tenemos los dos tipos de esfuerzos. Esfuerzos térmicos y los famosos esfuerzos mecánicos. Nosotros, en la clase anterior, cuando hablamos de dilatación o expansión, decíamos que habían tres clases. En este momento, vamos a retomar una de esas, que es la dilatación o expansión. ¿De qué tipo? ¿Cuál es esta? Lineal. Lineal. Entonces, ponen atención. ¿Qué hacemos? Cogemos esta ecuación, que es una de las ecuaciones de dilatación, dilatación lineal, ¿cierto? Y despejamos delta L sobre L sub cero. Y me queda así como ustedes la ven en la pantalla, ¿cierto? Entonces, a este elemento que está aquí, delta L sobre L sub cero, se lo conoce, ya en el campo de la resistencia o la mecánica de materiales, se lo conoce como la deformación unitaria, ¿cierto? La división de delta L sobre longitud inicial. Aquí la longitud inicial en el gráfico está representada con L, ¿cierto? Aquí está con L sub cero. Entonces, a toda esta división se la conoce como deformación unitaria. ¿Bien? Y, como decimos que esto es igual a alfa por delta T, entonces, también a esta deformación unitaria, como es producto de un cambio de temperatura y un coeficiente de dilatación lineal, mire, esto es algo térmico, son dos elementos térmicos, entonces, a esta deformación unitaria se la conoce como deformación unitaria térmica. ¿Listo? ¿Qué hicimos? Simplemente la misma ecuación que manejábamos, pero la despejamos de cierta manera que nos interesa a nosotros para poder llegar al concepto de esfuerzo térmico. En el mismo sentido, chicos, les adelanto algo que van a ver ustedes en la materia, los que ya están mirando mecánica de materiales, es de los primeros temas que ya miraron, estoy segurísimo de eso, y es el concepto de la famosa ley de Hooke, ¿cierto? Una ley muy bonita, chicos. O sea, pues esto siempre es bonito, para mí esto es bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que el esfuerzo mecánico, perdón, la ley de Hooke, relaciona al esfuerzo que se produce dentro de un material, ¿cierto? Lo relaciona con dos elementos, ¿cierto? Lo relaciona con esta épsilon, ¿cierto? Que es la deformación unitaria que yo les estoy diciendo aquí, ¿cierto? Y con E. ¿Quién es E? E es el módulo de elasticidad o módulo de yunco, ¿cierto? Este módulo de yunco, señores, es una característica como tantas de las que hemos visto nosotros que tienen los materiales, más específicamente los sólidos, más que todo, ¿cierto? Se habla de esta propiedad más que todo cuando hablamos nosotros de los sólidos. Entonces, este material me dice, pues, ¿qué tan elástico puede ser un material? ¿Qué tanto se puede deformar en un campo que existe dentro de las deformaciones de los materiales, que se llama campo elástico? ¿Qué tanto se puede deformar? Y después de la deformación, volver a su estado original, es decir, deformarse y volver otra vez a su longitud inicial, ¿cierto? Una vez se haya retirado la fuerza que está causando esa deformación. Eso ya lo miran muy bien ustedes en la parte de resistencia a materiales. Ya, por el momento, simplemente les digo que esto se conoce como la ley de Hooke, ¿cierto? Y me relaciona la deformación, perdón, con el esfuerzo interno, con la deformación a través de este módulo de elasticidad. ¿Dónde encontramos ese módulo? En tablas. Eso ya está caracterizado. ¿Cómo se lo encuentra? ¿Cómo, cómo, de dónde llegó a las tablas? Entonces, para eso, se llega, se coge una probeta, es decir, un pedazo de metal. De todos los metales tienen que tener ya estos datos. Usted coge un pedazo de aluminio, un pedazo de acero, con unas dimensiones estándares y se lo somete a tracción, ¿cierto? Entonces llega, hay una máquina que automáticamente empieza a aplicarle carga, ¿listo? Empieza a aplicarle una carga, una carga, una carga. Y como esa probeta está sostenida de ambos lados, como esto aquí, está sostenida de este lado y de este lado, ¿cierto? Entonces, la máquina, de un lado, la probeta está quieta, pero el otro lado lo está expandiendo, lo está expandiendo, lo está jalando, lo está moviendo así, ¿cierto? Y la máquina automáticamente va contabilizando cuánta carga le va colocando, cuánta carga y a la vez cuánta deformación se va obteniendo, hasta el punto en donde esta probeta se rompe, ¿listo? Producto de esos datos, se saca un gráfico, que se llama gráfico de esfuerzo de deformación. Ustedes, si lo pueden ver ahorita, como ustedes están ahí en el computador, pueden revisar y colocarle el gráfico de esfuerzo de deformación y van a observar lo que yo les estoy comentando. Ahí aparece ya el gráfico. Y de ese gráfico, señores, ya automáticamente sale este módulo de elasticidad. ¿Bien? Ok. Entonces, con esa ecuación, señores, nosotros hacemos lo siguiente. Despejamos esa deformación unitaria. La despejamos, mire. Me queda esfuerzo sobre E, que es el módulo de las ICA o módulo de Jung. ¿Sí? Este módulo es tan importante, chicos, que este es un criterio para diseño. ¿No? Este es un criterio. O sea, no es el único, quiero decir, con esto. Pero usted puede diseñar utilizando este módulo de Jung. Bien, entonces, llegamos aquí con esta deformación. La despejamos de esta ecuación. Y, por otro lado, estos son conceptos de pronto nuevos para los que no están viendo resistencia de materiales. Entonces, en resistencia de materiales se les enseña que el esfuerzo interno que se produce, mecánicamente hablando, ese esfuerzo es producido cuando se aplica una carga sobre un área determinada. Entonces, el esfuerzo es producto de una carga externa por un área determinada. El esfuerzo es interno, pero quien produce ese esfuerzo interno es una carga externa. ¿Listo? Entonces, estas dos nuevas ecuaciones las reemplazamos en esta ley de Hooke, ¿cierto? Considerando esto que ya les había explicado a ustedes, que la deformación también es delta L sobre L sub cero, ¿cierto? Y encontramos que el esfuerzo es P sobre A, ¿cierto? Épsilon es delta L sobre L sub cero. Y E es E, ¿cierto? De aquí despejamos delta L sobre L sub cero, como lo hicimos acá arriba, ¿cierto? Y como esta variación de longitud se produce, es por efectos mecánicos o físicos, no por efectos térmicos, entonces a esta deformación unitaria la llamamos deformación unitaria mecánica. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí vemos la primera ecuación, deformación térmica, y la segunda, deformación mecánica. Bien, chicos, pues resulta que hay dos situaciones, ¿cierto? Para conservar que un material, ¿cierto? Que se encuentre empotrado, esa es una palabra muy técnica, también la mirarán ustedes en resistencia a materiales. Entonces, cuando un material, una viga o una columna está empotrada, eso quiere decir que está fija, soldada, por ejemplo en este caso entre estas dos paredes, ¿ok? Entonces se pueden dar dos casos, ¿cuáles? El primero, miremos esta imagen de aquí. Esta es la longitud inicial de mi columna. Entonces, si yo le aplico calor, ¿cierto? ¿Qué le va a pasar al material? El material tratará de dilatarse, mire. Esta parte azul, lo que está representando es la dilatación. Tratará de dilatarse. Pero, como está soldada, mire, aquí hay una pared verde y aquí hay otra pared verde que no están dibujadas, ¿cierto? Esa pared lo que le va a tratar de hacer, cuando esto intente dilatarse, es tratar de volverla a las dimensiones originales, ¿cierto? Internamente, él va a tratar de hacer esto, y esto aquí es una exageración. Se la dibuja así, solamente para que entiendan qué es lo que está pasando internamente, pero esto es una exageración, ¿cierto? Estamos hablando, en la realidad, de micras, de milímetro, ¿cierto? Lo que trataría de deformarse, ¿no? Entonces, repito, la pared, a su vez, cuando esto trata de dilatarse, la pared trata también de no dejarse y se produce un esfuerzo interno, repito, de compresión, para mantenerla en esta posición. Pero puede darse también el otro caso, ¿cuál es? Entonces, que no haya un incremento de temperatura, sino que por el contrario, haya un decremento de temperatura. Es decir, ¿cierto? Que en vez de aumentar la temperatura, lo que pasa aquí es que se reduzca la temperatura. Inventémonos algo. Llegué yo aquí y bañé esta columna, ¿cierto? Con bastante hielo, bueno, en fin, o le eché nitrógeno líquido, no sé, alguna cosa, algo, ¿cierto? Que me le disminuyó la temperatura bastante. Entonces, ¿qué va a pasar? Mire, esta es la longitud inicial, mire. Entonces, como disminuyó la temperatura, ¿cierto? Mire, esto que está pintado aquí es la contracción que va a tener este material. Pero volvemos otra vez. Esta columna está empotrada, está en medio de estas dos paredes. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a tratar de contraerse, pero como está soldada, estas paredes no van a dejar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que internamente se va a presentar un esfuerzo de tracción. La va a tratar de traer hacia las paredes, tanto de un lado como del otro. ¿Cierto? Estos dos esfuerzos... Sí, estos dos esfuerzos que estamos mirando aquí, en esta diapositiva y en esta diapositiva, ¿cierto? Como están relacionando, no solamente la parte térmica, sino también la parte mecánica, ¿cierto? Entonces, la deformación que va a tratar de presentarse ahí, tiene que ver, ¿cierto? Con esos dos términos. ¿Ok? Y en ese sentido, entonces, los traemos aquí a esta nueva diapositiva y decimos, como lo que se busca es mantener esa longitud inicial, ¿cierto? Como la columna está soldada en medio de esas dos paredes, entonces, la longitud inicial, entre comillas, se va a mantener. Entonces, las deformaciones que se van a presentar, tanto de tipo térmico, más la de tipo mecánico, ¿cierto? En realidad, van a ser cero. O la tendencia es a que sea cero. Es decir, que no haya esa dilatación o no haya esa contracción. Entonces, como eso es así, pues sumamos estas dos deformaciones, ¿cierto? Sabiendo que deberían ser cero, teóricamente hablando. Entonces, sabemos que el resultado de esto es esto. El resultado de la deformación mecánica es esta de aquí y va a ser cero. De aquí, nos interesa despejar este factor, P sobre A. Digo factor porque pues estaba aquí en esta división, entonces, lo podría llamar así. O más bien un cociente, ¿no? Entonces, despejamos P sobre A. Y me queda que este P sobre A, que ustedes ya saben cómo se llama, P sobre A, carga sobre área, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como esfuerzo. Mire, me da que va a ser igual a que a menos, primero que todo. Me da A menos, E, módulo de elasticidad, alfa, coeficiente de dilatación térmica lineal, y delta T, cambio de temperatura. Y a eso se le conoce, como esto es un esfuerzo, y es producto, miren, de la parte térmica y también de la, en combinación con la parte físico-mecánica, representada con E, a esto se le conoce como el famoso esfuerzo térmico, ¿cierto? Un esfuerzo térmico. Bien, importante a tener en cuenta esta nota que acabo de presentar ahí en las diapositivas. Entonces, dice que si la temperatura disminuye, ¿cierto? Si la temperatura disminuye, el cambio de temperatura es negativo. ¿Cómo así? Entonces, mírenlo aquí. Repito que esta es la longitud inicial. Si la temperatura empieza a disminuir, pues esto, en vez de dilatarse, va a tratar de contraerse. Va a tratar de contraerse, ¿cierto? Entonces, este cambio de temperatura es negativo. Entonces, mire, si esto es negativo, con el negativo de acá, me daría positivo. Entonces, esto me sería, me daría un resultado positivo, ¿cierto? Y el esfuerzo que yo tendría que hacer, un esfuerzo hacia afuera. El esfuerzo hacia afuera se llama esfuerzo de tensión o esfuerzo de tracción. Son las dos palabras que se utilizan para lo mismo, ¿listo? Esfuerzo de tensión o esfuerzo de tracción, ¿no? Cuando el cuerpo trate de contraerse. Ahora, el segundo caso. Si el cambio de temperatura es positivo, ¿cierto? La temperatura aumenta. Si la temperatura aumenta, entonces este cambio de temperatura va a ser positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que usted va a tener que hacer un esfuerzo hacia adentro. Esfuerzo hacia adentro, ¿cierto? Quiere decir que usted va a tratar de comprimir. Por ende, este esfuerzo se llama esfuerzo de compresión. Y este esfuerzo va a ser negativo. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Sí se entiende, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Si pueden, me colaboran por allá, chicos. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Un cilindro de aluminio. Entonces, ahí ya me está diciendo un dato. Ya me está diciendo que el cilindro, pues, tiene un área circular, ¿cierto? Ya, ahí ya me está diciendo eso. Un cilindro de cilindro, un cilindro de aluminio, dice que tiene 10 centímetros de longitud y que tiene un área transversal de 20 centímetros cuadrados. Se usará como espaciador entre dos paredes de acero. Miremoslo ahí. Mírenlo, señores. Este es el cilindro. Aquí hay una pared. Imagínense la pared verde que yo dibujé anteriormente. Aquí está la otra pared. Entonces, hay dos paredes y en medio de esas dos paredes no solamente va a haber este cilindro, van a haber varios. El objetivo de esos es mantener esos 10 centímetros entre las paredes. ¿Listo? Entonces, dice, se usará este espaciador entre esas dos paredes de acero. A 17.2 grados centígrados, el cilindro apenas se desliza entre las paredes. Está hecho con una medida que usted pueda medio deslizarlo ahí. ¿Listo? Si se calienta a 22.3 grados centígrados por alguna razón, la pregunta que hace es, ¿qué esfuerzo habrá en el cilindro y qué fuerza total ejercerá este sobre cada pared? Dice ahí que suponga que las paredes son perfectamente rígidas. Es decir, que están soldadas al piso, supongamos. Y están separadas por una distancia constante. ¿Ok? Entonces, bien. Para resolver esto, nuevamente, lo que debemos hacer es colocar datos, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde sacamos esos datos? ¿De dónde sacamos el E? ¿De dónde sacamos el alfa, chicos? ¿De las tablas? Bien, entonces, sí, efectivamente. Ya sabemos que hay unas tablas. Usted busca, por ejemplo, en los libros de mecánica de materiales, y en el apéndice por allá aparecen todos estos daticos. ¿Cierto? El E. Si la tabla es bien completa, en la misma tabla puede que aparezca este alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal. ¿Listo? Entonces, el delta T sale aquí. Aquí mismo me está dando los datos, ¿cierto? Me dice que la temperatura inicial es de 17.2 y que la temperatura final es de 22.3. Les hago una pregunta. El delta T aquí me da de 5.1 grados centígrados. ¿A qué equivale 5.1 grados centígrados en la escala de Kelvin? Sería la misma variación, porque la variación de un grado centígrado sí es igual en Kelvin. Excelente. Muy bien. Muy bien, compañerita. Excelente. Y aquí viene, miren. Estos son los datos. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. ¿Cierto? Creo que se me olvidó colocar aquí la incógnita. Parece que sí. La incógnita que me está pidiendo es hallar el esfuerzo. Es decir, hallar este signo. ¿Cierto? Esta letra, la letra signo. Entonces, hallar el esfuerzo, ¿cierto? Que se está produciendo internamente por este cambio de temperatura. Entonces, y así, la primera inquietud es esta. La primera incógnita es hallar este esfuerzo. Y la segunda incógnita es hallar la carga, ¿cierto? O fuerza total ejercida sobre cada pared. ¿De dónde sacamos esa carga? De aquí, miren. Esfuerzo es igual a qué? A carga sobre área. De aquí despejamos la fuerza, conociendo el esfuerzo, lo multiplicamos por el área y listo. ¿Ok? Entonces, chicos, tengan la amabilidad y háganlo y me dan el resultado, por favor. Simplemente es coger la calculadora y hacer un producto. No tiene más que hacer. No me vayan a estar preguntando, ¿pro? ¿Se va a calificar? Chicos, eso no se pregunta. Entonces, preocúpense por participar, que eso es lo que se va a evaluar. Y por aprender, principalmente, ¿no? ¿Ya lo están haciendo? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Los escucho, chicos. Por favor, ¿cuánto les da? Gracias. ¿Se lo están haciendo o no, chicos? 85 megapascales, el esfuerzo, profe. 85 megapascales. ¿85? Sí. ¿Positivo o negativo? Compresión. Negativo. Muy bien. Negativo. Pero ¿85? ¿A todos les da 85? 8.56. Sí, profe. Ajá. 8.56 megapascales. Ajá. Sí, perfecto. Muy bien, chicos. A compresión. Sí. ¿Es lógico que me da compresión? Ajá. ¿Es lógico que me da compresión, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le pasa al material cuando aumenta la temperatura? ¿Se dilata o se contrae? Se dilata. Se dilata. Se dilata. Entonces se dilata, ¿cierto? Al dilatarse, se va a tratar de moverselo para allá y de este lado moverlo para allá. ¿Pero qué van a hacer las paredes? Comprimirlo. Comprimirlo. Entonces, efectivamente, es lógico que me dé un esfuerzo de compresión. Muy bien, chicos. Vamos bien hasta ahí. Con los tres o cuatro que están respondiendo. Bien, señores. Entonces, ahorita vemos un nuevo concepto. Eso era lo relacionado con el esfuerzo, esfuerzos térmicos, ¿cierto? No era más. Ahorita vemos un nuevo concepto que lo empecé yo a nombrar desde que comenzó este capítulo de temperatura. Y es el concepto de calor. O cantidad de calor que se representa con la letra Q, como ustedes la ven ahí. ¿Cierto? Entonces, les voy a regalar algo bien importante, algo genérico, que espero que con estas gráficas se les quede. ¿Cierto? Y es lo siguiente. Pongan atención aquí. Tenemos aquí dos recipientes. Lo voy a explicar, chicos. Voy a explicar esto con una analogía que les va a servir para cualquier tipo de energía que ustedes estén trabajando. Esto que lo voy a explicar aquí. Imagínenselo cada vez que les pregunten. En la parte eléctrica, en la parte de fluidos, en la parte térmica. Es lo mismo. Cambian solamente las variables. Observen aquí. Tenemos aquí dos tanques, ¿cierto? De las mismas características, la misma capacidad. ¿No? Pero en el primero tenemos el agua, ¿cierto? En el tanque hasta un nivel H1. Mientras que en el otro tiene muy poquita agua. O si quiere, asuma que no tiene nada. ¿Listo? Abrió usted esta válvula. Y en el momento en que se abre la válvula, ¿qué pasa? Que empieza a fluir, ¿cierto? Agua, si es que estamos manejando agua, desde este tanque hasta este tanque. ¿Cierto? Primer pregunta que les hago. ¿Por qué razón? Sí, por favor, silencien ese micrófono, por favor. Atreven esas camas, ¿por dónde va? Sí, atreven esas camas. Lo que sea, ve y ese buggy, esas zapas. Silencien, por favor, el micrófono, chicos. Tengan la amabilidad. Bien. Entonces hago la pregunta, chicos. ¿Cuál es la razón para que este fluido vaya de este tanque a este de acá? Tiene mayor, pues... ¿Mayor qué? ¿Mayor? Sin ningún miedo. No sé, mayor cantidad o algo así. ¿Mayor qué, Isabela? No sé, mayor cantidad o algo así. Mayor volumen. ¿Por eso se va? ¿No? ¿Mayor concentración o concentración? Bien. Entonces, alguien casi le pega ahí cuando hablo de presión. Pero entonces, a ver. Yo quería... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La gravedad y la presión atmosférica. Bueno, eso, por allá... Pero vea, una de las cosas. Aquí hay presión atmosférica. Y aquí también hay presión atmosférica. Y la presión que hay aquí es la misma que hay aquí. ¿Cómo dice, Isabela? La presión hidrostática que hay, pues es mayor. Eso. Eso es otro cuento. Entonces, miren. Primero, para todos, miren. Aquí hay presión atmosférica y aquí también. Como son iguales, nada que ver. Listo. ¿Pero qué pasa aquí, miren? Que aquí tenemos algo que se conoce como la famosa ecuación fundamental de la hidrostática. Que dice que P o delta P es igual a qué? A gamma por H. ¿Cierto? Entonces, miren. Gamma es el peso específico del fluido. Y H es la altura, miren. Entonces, miren. Como este tiene mayor altura que este. Aquí hay una presión. Más la presión atmosférica. Ahí sí la puede analizar. ¿Cierto? Me va a permitir que... Como esto es mayor. La suma de estas dos es mayor que la de acá. Entonces, obviamente, donde hay mayor presión, se va a ir el fluido hasta donde hay menor presión. ¿Listo? Que en este caso sería esta parte de aquí donde solamente está expuesto a la atmósfera, a la presión atmosférica. ¿Listos? Entonces, por eso fluye. ¿Ok? ¿Y hasta dónde fluye, chicos? ¿Hasta dónde fluye ese fluido? ¿Hasta nivelarse? ¿Hasta nivelarse? Sí, guarde. Exactamente. Miren. Así como está en el tanque, ¿cierto? Hasta que la cantidad de fluido que esté aquí, en altura, si son el mismo, es el mismo tanque, entonces, hasta que esta altura sea la misma que la de aquí. Hasta ahí fluye. ¿Listo? Entonces, ¿por qué estoy explicando esto que es fluidos, fluidos y en este caso líquidos, si estamos hablando nosotros de calor? Entonces, vuelvo y les digo, esto que acabé de explicar, sirve para explicar cualquier tipo de energía con la que ustedes estén trabajando. ¿Listo? Bueno, ejemplo, vamos a ver si con la parte de qué es el calor y vamos a ver si aquí entendemos mejor la diferencia entre temperatura y calor. Entonces, en fluidos, señores, cuando este líquido se está moviendo, tiene un nombre. Esto se lo llama caudal. ¿Y qué es el caudal? Es el producto, perdón, es la división del volumen del fluido que está fluyendo por unidad de tiempo, ¿cierto? Entonces, miren, el concepto de caudal es un concepto dinámico, ¿cierto? Dinámico, es fluido en movimiento, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos con calor. Entonces, miren, para que esto fluya, se necesita que exista una diferencia, ¿cierto? Si es agua, para que exista una diferencia, en este caso, pues de presiones, ¿cierto? O de presión, si no lo entiende como presión, entonces entiéndalo, una diferencia de alturas, pues, ¿cierto? Entonces, miren, aquí hay una mayor altura que esta de aquí. Entonces, por eso fluye. ¿Ya? Pero si hablamos más técnicamente es porque hay una diferencia de presiones. Para que eso pase, en la parte de calor, también se da lo mismo, pero con otras variables. Entonces, imagínense, chicos, que esto que aquí le llamamos H1, hablando de la parte termodinámica, esto se va a llamar T1. Y esto se va a llamar T2, ¿cierto? Cuando hay una diferencia de temperaturas, ¿cierto? Es que esto que se llama caudal en fluidos, en termodinámica empieza a fluir también otro tipo de energía, ¿cierto? Que se llama calor, ¿cierto? ¿Qué es el calor? Entonces, es la energía que fluye de un cuerpo que tiene mayor temperatura hacia un cuerpo que tiene menor temperatura. Eso es el calor. Energía en movimiento. ¿Listo? ¿Cuándo fluye? Repito, cuando hay una diferencia de temperaturas. Entonces, ¿qué es la temperatura? Volviendo al concepto anterior, para que ahora, si lo estamos analizando, a ver si lo podemos entender mejor. ¿Qué es la temperatura? Es una condición, aquí lo dice, física, aquí lo dice, es una condición, o depende más bien del estado físico de un material, ¿cierto? Depende del estado físico, ¿cómo así? Entonces, recordemos, muchachos, que la temperatura tiene mucho que ver con la vibración de sus partículas, de sus moléculas, de sus átomos, ¿cierto? Si están vibrando mucho, o se están moviendo mucho, quiere decir que tiene bastante temperatura, es decir, mire, esta H, imaginemos que es una temperatura, pues tiene una mayor temperatura, y si por el contrario, ese cuerpo no se está moviendo mucho, ¿ok? No se está moviendo mucho, perdón, sus moléculas no están vibrando mucho, o no se están moviendo mucho, entonces, quiere decir que tiene una menor temperatura. Y cuando esos dos cuerpos entran en contacto, pues va a haber una transferencia de esa energía, que aquí le llamamos agua, allá en termodinámica o en calor, en termodinámica, perdón, le decimos esa energía calor, que es energía en movimiento. Para redondear, entonces, el concepto de temperatura, es un concepto estático, ¿cierto? Repito que depende desde las características del cuerpo en un momento dado. Si el cuerpo tiene sus moléculas vibrando mucho, muy rápido, tiene una mayor temperatura. Si el cuerpo, en un momento dado, está, sus moléculas vibrando muy poquito, tiene poca temperatura, ¿cierto? Entonces, imaginemos que este tanque, con esta altura, me está representando eso. Y el concepto de calor, relacionémoslo siempre con algo dinámico, algo en movimiento, ¿listo? Entonces, toda la energía que hay aquí en este cuerpo, se va a trasladar hacia otro cuerpo, ¿cierto? Si hay una diferencia de temperaturas. Entonces, algo bien importante, señores, es tener en cuenta lo siguiente. Primero que todo, el calor es un tipo de energía, ¿listo? Y el nombre exactamente se lo bautiza como calor a ese tipo de energía, cuando es producto de una diferencia de temperaturas. Cuando esa energía se traslada por efecto de otras variables, como por ejemplo, una diferencia de voltaje, ¿cierto? Entonces, a esa energía no le llamamos calor, a esa energía le llamamos corriente eléctrica, por ejemplo, ¿cierto? Pero como aquí, esta energía se da por diferencia de temperaturas, entonces esa energía la nombramos como calor. Bien, entonces, miremos a ver aquí algunos escritos que traje que son importantes tenerlos en cuenta. Entonces, primero, cantidad de calor se le dice que es la transferencia de energía de un cuerpo a otro, y aquí está con rojo, miren, debido a una diferencia de temperaturas, ¿cierto? Entre esos dos cuerpos, ¿no? A esa transferencia de energía también se la conoce muy comúnmente como flujo de calor, ¿ok? Ya habíamos visto aquí que la temperatura depende del estado físico, entonces es un concepto más estático, entendiéndose la parte estática, porque la temperatura no es la que se va a mover, ¿cierto? ¿Listo? A eso me refiero, porque recuerden que si hablamos de temperatura estamos hablando de vibración, pero en sí el cuerpo está quieto, ¿sí? El cuerpo no está aumentando, no se está bajando, no, el cuerpo está quieto. Son sus moléculas las que vibran más o vibran menos, pero están quietas en términos macros, ¿cierto? Desde el punto de vista macro del cuerpo, pues. Entonces, el término calor en física se refiere a la transferencia de energía de un cuerpo a otro, y a causa, pues como ya lo dijimos, de una diferencia de temperatura. ¿Listo? Bien. Eso, aquí está, el calor es energía transferida. Bien, aquí chicos, se están viendo ustedes, no sé si alcanzan a mirar la parte inferior de la diapositiva, las unidades que aparecen aquí, que estoy señalando. ¿Sí, Latria? Vale, entonces miren, aquí vemos, estas son una de las unidades normalmente muy usadas cuando se habla de calor. Y aquí empezamos a tocar unos términos, unos conceptos que muchos los hablamos, pero que de pronto no los manejamos a profundidad o no los sabemos tan, tan minuciosamente, ¿no? Como deberíamos manejarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, ustedes han escuchado mucho el concepto de, o más bien el término calor, caloría, perdón. ¿Cierto? Caloría, kilocaloría. ¿Dónde han escuchado eso, chicos y chicas? ¿Dónde lo han escuchado? ¿En la comida, no? En la comida, perfecto. ¿Dónde? ¿Dónde, compañero? Así, en productos. Efectivamente, en productos alimenticios o alimentarios, no sé cuál de las dos palabras, creo que ambas son buenas, creo que ambas son válidas, no sé. Entonces, efectivamente, usted compra, por ejemplo, unas vitaminas, proteínas, compra chocolates, lo que nos gusta. Mire, yo ahorita casualmente aquí tengo un dulce, no puedo vivir sin el dulce. Bien, entonces, por ejemplo, miren, estos chicos, ¿cierto? Esto dice que tiene tantas calorías, ¿ok? Que, pues bueno, esto es panela, pero, pues, el dulce de por sí tiene muchas calorías y, pues, no son tan benéficas para el cuerpo humano, ¿cierto? En general. Entonces, miren, ese concepto, miren, que está muy utilizado, ¿no? En la cotidianidad, ¿no? Entonces, se lo utiliza mucho en la parte de nutrición, en la parte de medicina, ¿cierto? Entonces, y hace referencia, miren, con los calores, con los calores. Ya vamos a ver un ejemplo bien interesante ahí, ¿no? Pero estas unidades, la caloría y la kilocaloría, como lo ven, es muy propicia, es muy pertinente para esos campos, ¿sí? Porque muy probablemente sea porque sus valores, como son tan pequeños, entonces, al utilizar esta unidad, usted puede trabajar con valores que no tengan tantos dígitos y, por ende, evitar así el uso, pues, el que se vaya a cometer algún error cuando uno utiliza números muy grandes. Entonces, por ejemplo, para los que trabajan en estos campos, pues, es muy probable que por eso utilicen la caloría y la kilocaloría. Para nosotros, en el campo de la ingeniería, en el campo de la investigación, a nuestro nivel, se utiliza como unidad ya establecida en el sistema internacional los julios. ¿Ok? Los julios y los kilojulios, ¿no? Para que lo tengan presente. Bien, miremos estas dos gráficas que están en pantalla. Llegó un personaje muy conocido también por ustedes, supongo, este señor Jules, ¿cierto? Se lo conoce más en la parte electrónica, Jules. Hizo estos experimentos que ustedes ven ahí. Cogió un recipiente con agua, ¿cierto? Metió un eje al cual le había colocado unas paletas y empezó a mover esas paletas, ¿cierto? Alrededor del agua. Y él observó, después de muchos, muchos experimentos, colocó un termómetro, asumo yo que es bastante sensible, ¿cierto? Entonces, él observó que después de hacer girar esas paletas, se incrementaba la temperatura. Repito que tiene que haber sido muy sensible porque tampoco es que esto le vaya a aumentar mucho la temperatura. Pero entonces, ¿qué pasó? Que llegó él y observó esta situación, ¿cierto? Que la temperatura se incrementó. Entonces, él concluyó, bueno, se incrementó la temperatura, eso es porque él miró la parte contraria, ¿cierto? Si se incrementó la temperatura fue porque hubo una transferencia de calor. ¿Sí? Entonces, él dijo, bueno, si hay una transferencia de calor, ¿listo? Esa misma transferencia de calor la puedo haber obtenido simplemente colocando un recipiente, ¿cierto? Y calentando ese recipiente. Entonces, la energía producida aquí por este fogón, por esta hornilla, como la quiera llamar, ¿cierto? Ese calor se transmite aquí. Entonces, él, con esos dos experimentos, concluyó, pues, que el calor se lo puede transmitir, ¿no? Bueno, de varias maneras, ¿no? Una, haciéndolo por medio de un sistema mecánico, como lo pueden ver aquí, ¿cierto? O incrementando la temperatura, como ya lo habíamos visto por otro lado. Justo poniendo a dilatar, ¿cierto? Esas moléculas que constituyen un determinado cuerpo. Esto ya lo había dicho, chicos, para nosotros a nivel de ingeniería, la unidad fundamental es el joules, no las calorías ni las kilocalorías, ¿ok? ¿Cómo se define la caloría? ¿Cómo se define la BTU? La caloría es una unidad que, repito, pues, es una unidad de calor y pertenece al sistema internacional, pero no es la unidad fundamental. La unidad fundamental, vuelvo otra vez, qué pena, a decirles, es el joules. Entonces, la caloría es una unidad que comenzó, era la de las primeras que se utilizaba, y se define como la cantidad de calor que se requiere para elevar en un grado centígrado, chicos, para elevar en un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua. Se utiliza el agua como referencia porque posee la sustancia abundante, la más abundante en la naturaleza del planeta Tierra, ¿no? Entonces, el calor que se requiere para aumentar un grado centígrado a la masa de un gramo, ¿cierto? En el intervalo de temperaturas de 14.15 a 15.5 grados, a eso se le llama caloría. Y la kilocaloría, pues, eso no se necesita definirla, ya es cuestión de análisis sencillo. Kilo significa mil, mil calorías. Entonces, una kilocaloría, representada así como la ven en la pantalla, es igual a mil calorías. ¿Hijo? ¿Estás bien? Bueno. Entonces, miren, las calorías, más que todo, pues, se utilizan, es en lo que ustedes decían, en la parte de nutrición, productos, en fin. ¿Cómo se define la BTU? O el BTU, ¿cierto? La OL, no sé, ¿cierto? Se la define, pues, este es el equivalente a la caloría, pero la caloría en el sistema internacional, esta es en el sistema inglés. Esto significa unidad térmica británica. ¿Cierto? Y se define lo mismo, pero en el sistema inglés. Es decir, la cantidad de calor que se requiere para elevar en un grado, no centígrado, en un grado Fahrenheit, ¿cierto? En un grado Fahrenheit, el calor, ¿cierto? La cantidad de calor que se necesita, de un, en este caso, utilizan el peso de una libra, ¿cierto? En el rango de temperaturas de 63 a 64 grados Fahrenheit. ¿Cierto? Es la cantidad de calor específicamente hablando. Bien. Vemos aquí un nuevo concepto. Calor específico. ¿Qué es eso de calor específico? ¿No? Entonces, el calor siempre lo vamos a representar con la letra Q, ¿cierto? Y me representa la cantidad de calor requerida para cambiar la temperatura de la masa de un material. ¿Cierto? Entonces, después de hacer varios experimentos, analizaron, las personas que estaban en este cuento, analizaron que el calor era proporcional a la cantidad de masa que contenía el cuerpo al cual le iban a aumentar o se iba a incrementar ese calor, o le iban a pasar ese calor. Es decir, que si un cuerpo tenía más masa, iba a requerir más calor, bien sea para añadirle o para quitarle y poder obtener un cambio de temperaturas. Si tenía más masa, quería decir que yo tenía que meterle más calor. Si tenía menos masa, pues tenía que meterle menos calor. Era directamente proporcional. Y ese cambio de calor también era directamente proporcional a esa variación de temperatura que yo querría conseguir. Esas observaciones terminaron en esta igualdad que está aquí. Hijo, alguna cosa me llama, ¿no? Entonces, esas observaciones me llegaron a esta conclusión, que el caudal es igual a qué? A la masa por C por delta T, en donde M representa la masa de la sustancia. C es un nuevo término bien importante, chicos. Este C se llama capacidad calorífica o más bien calor específico. Este es el nombre con el que más se lo conoce. Coloqué este otro porque de pronto lo encuentran por ahí en algún texto. Se lo conoce propiamente como calor específico o capacidad calorífica. Y es una característica, así como es la densidad, el peso específico, la gravedad específica, en fin, todo eso. Son propiedades propias, propias, perdón la redundancia, de cada material. ¿Cierto? Son características propias. ¿Listo? Y ya están establecidas en tablitas. ¿Listo? Aquí traigo como ejemplo el calor específico del agua. Este es otro valor que al igual que la densidad y el peso específico del agua, ustedes deben conocerlo, deben tenerlo en sus mentes. El calor específico del agua es 4190 julios sobre kilogramos por grados Kelvin o es igual a estas otras dos unidades si usted los quiere manejar en ese otro sistema. Aquí está el ejemplo que estoy colocando, miren. Como tenemos una taza de café, para elevar la temperatura y obtener lo que ven ustedes en la imagen, yo necesito pues meterle a esa cantidad de sustancia llamada café, meterle un calor. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos tazas de café? Pues yo tengo que meterle, como son la misma cantidad de café, pues tendría que meterle el doble de calor, ¿cierto? Que le había metido a la primer taza, miren. El doble de calor. ¿Cierto? Si voy muy rápido me dicen, chicos. ¿Bien? Entonces, algo importante a tener en cuenta. Este calor específico, repito, es propio de cada sustancia, ¿cierto? Pero en el caso del agua, por ejemplo, vemos nosotros esta tablita que está aquí, ¿no? En donde es una tablita que es tomada en un rango de 0 a 100 grados centígrados. Y ustedes pueden observar que esta curvita aquí me está representando el calor específico. Y entonces ese calor específico, miren, que varía muy poco, miren. En un rango tan grande como de 0 a 100 grados centígrados, el calor varía, miren, de 4,180 a 4,215, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces varía muy poquito, miren. Bien, como varía tan poco, nosotros podemos considerar en este rango este valor como constante. Pare de contar. ¿Listo? Ahora, si nos pasamos de este rango, sí ya tendríamos que mirar cuál sería la variación. Pero en este rango de 0 a 100 podríamos considerar este valor como constante y no tendríamos ningún inconveniente. Bien, chicos. Por favor, necesito que me copien esta formulita. Copien esta fórmula. Saquen una fotito. Saquen una fotito, chicos. Y me desarrollan el siguiente ejercicio. ¿Ya la copiaron? Chicos. Ya, pues. Vale. Entonces. Ok. Dice. Ah, este es un ejercicio bien interesante. Por favor, analícenlo. ¿Cierto? Analícenlo y ya lo empezamos a desarrollar. Vayan colocando los datos, las incógnitas. ¿Listo? Y empecemos a desarrollarlo, por favor. Vaya. ¿Listo? ¿Listo? Un portador. Bueno, ya lo tenemos. ¿Listo? Gracias. 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 ¿Listos? ¿Cómo me les fue? ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer? ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Lo pudieron hacer o no? Chicos. A ver, Valeria. ¿Ya los hicieron? A ver. Necesito escucharlos a todos. ¿Listos? Eh, Valeria y Sofía. ¿Cómo me les fue con el ejercicio a ver? Valeria. Ya, profe, lo estoy haciendo. No estoy segura, pero... No importa. Así esté mal. Quiero saber... Chicos, si ustedes lo intentan hacer, aprenden, por favor. ¿Por qué dejan ustedes siempre el último día que hay un parcial para aprender? Coménteme, tranquila. Creo que es 667.70... 667. Vamos a mirarlo. ¿Algún otro dato, por favor, los otros compañeros? Rosa, me me dio 670.4 por 10 a la 3. Es que no sé si estoy bien. Me dio 6.7 por 10 a la 5. Ah, pero qué bien. Esa es la idea, chicos. Miremos a ver. Vamos a mirarlo aquí. Bien. Entonces, miren los datos que tenemos, ¿cierto? Son los que ven ustedes en pantalla. Incluso, mire, ahorita es donde deberían estar ahí pilas, estar haciendo las cosas, porque ahorita pueden preguntar y estamos fresquitos. Después vuelven a preguntar, chicos, y qué vamos a acordarnos o dónde estarán todos esos datos. ¿Listo? Bueno, la ventaja es que como esto va a estar en YouTube... Perdón, hago un paréntesis. Para que ustedes no tengan que preocuparse por estar preguntando, profe, ¿ya subió las diapositivas? ¿Ya subió eso? Muchachos, chicos, chicas, tengan la amabilidad. Vayan a YouTube, ¿cierto? Y ahí simplemente van Oscar, Ricardo, Jurado. Ahí aparecen todos cada viernes. En las horas de la tarde ya están subidos todos. Entonces, por favor, se suscriben y él automáticamente les sigue llegando. Cada vez que yo lo suba, les va a llegar a ustedes, para que no estén preguntando. ¿Vale? Y así, pues, no tienen que estar con ese sufrimiento. Entonces, miren, los datos que me da el problema son los que están ahí en el tablero. ¿Cierto? Y... La respuesta no sé si está aquí. Entonces, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Pues la que está en el tablero, en la presentación. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces decimos que el caudal es igual a qué? A m por c por delta t. Entonces, m, la masa del señor, dice... Ah, bueno, perdón, yo creo que no se los he leído. Dice que, padeciendo un cuadro de gripe, un hombre de 80 kilogramos, tuvo fiebre de 39 grados centígrados. La temperatura normal, según miramos la clase anterior, estaba entre 36.5 y 37, 37.5 más o menos. Es lo que se considera como temperatura normal. Eh... Felicito a esta niña... ¿Cómo es que se llama? Perdón. Amy. Amy. Muy pilosa y está muy metida en el cuento. Ella, mire, eso es algo bonito. Ella llegó y me envió un video que se los voy a compartir a ustedes en Clarum, ¿no? En donde aparece un tema o hay unos conceptos bien interesantes sobre la parte de temperatura. El que quiera verlo, lo ve. El que de verdad le interesa, lo ve. Y esto es muy chévere. Le agradezco mucho a Amy. A Amy, perdón. Entonces... De nada. Vale. Entonces, miren. Dice que a él le subió la... La temperatura le subió a 39 grados centígrados. Cuando la temperatura normal debe ser de 37. Nosotros sabemos que... Eh... Cuando una persona, a un ser humano le sube la temperatura, inmediatamente tenemos que buscar la manera de bajarle porque es algo peligroso, ¿no? Dentro de las poquitas cosas que yo sé, pues, que uno no es médico ni nada de esas cosas. La... Que a uno le dé fiebre es gravísimo. ¿Por qué? Porque... Eh... Si... Uno tiene, pues, mucha temperatura aquí en la cabeza, se le pueden quemar las neuronas. Peor. Nosotros como ingenieros, chicos, con las neuronas quemadas, sí, gravísimo, ¿no? Entonces, hay que tratar de manejar eso. Bien. Entonces, suponga que el cuerpo humano es agua en su mayoría. Ellos hacen esa suposición porque tanto el cuerpo humano como el planeta Tierra, nosotros tenemos como característica que, más o menos las tres cuartas partes de esos dos cuerpos, el ser humano y el planeta, son agua. Entonces, pues, ella, eh... o el autor hace esa suposición. ¿Listo? Entonces dice, mire, suponga que el cuerpo humano es... o tómelo como si fuera agua. Entonces, para eso, por eso él, él, él está, eh... tomando como... calor específico del ser humano, el calor del agua, mire. ¿Listo? Con eso, con la masa, y con el cambio de temperatura, mire, el cambio de temperatura son 39 menos 37, 2 grados centígrados, pero, como lo dijo, ya una compañera anteriormente, este cambio de temperatura en grados centígrados es lo mismo que en temperatura Kelvin. Entonces llegamos, unimos esos tres factores, y encontramos el valor del caudal, ¿cierto? Y el valor del... perdón, el valor del calor, y ese calor nos da... como resultado, ahí no está hecho, pero da 6.7 por 10 a las 5 julios. Corroboren, por favor, las respuestas con los que la tenían, y verifiquemos. Si hay algún error, pues lo resolvemos aquí. ¿Listo? Miren ustedes si eso les dio o no. 6.7 por 10 a las 5 julios. ¿Esas fueron las respuestas, chicos, las que me dijeron? Sí, profe. Vale. Ok. Siguiente ejercicio. Ya les tengo un tallercito, ya se los envío, repito, con las notas se los envío mañana, o si puedo hoy. Entonces miren, tenemos ahí otro ejercicio. Dice, se está diseñando un elemento de un circuito electrónico, hecho con una masa de 23 miligramos de silicio. Ahí no dice que es masa, pero por las unidades sabemos que es más miligramos. Los gramos son una unidad de masa. la corriente que va a pasar por este elemento, agrega energía a razón de 7.4 miliwatts. Un watts es una unidad de potencia, como también de la cantidad de calor en un tiempo determinado. ¿Cierto? Entonces, watts es lo mismo que decir julio sobre segundo. Entonces, 7.4 mili, mili es 10 a la menos 3 watts, o sea, 7.4 por 10 a la menos 3, julio sobre segundo. ¿Cierto? Dice que, si el diseño, si el diseño no contempla la eliminación de calor del elemento, ¿con qué rapidez va a aumentar la temperatura en ese elemento del circuito? Y aquí me da el calor específico del silicio, como uno de los datos. Entonces, nuevamente me está preguntando que cuál va a ser la, en el tiempo, en cuánto tiempo se va a incrementar esa temperatura. ¿Listo? Entonces, llegamos de aquí, miren, de esta ecuación despejamos la variación de temperatura, diciendo que eso es igual al calor, dividido entre el producto de la masa, por el calor específico. ¿De quién? Pues, del material que estamos trabajando, que en este caso es silicio. ¿Listo? Entonces, haciendo esto, puedo yo encontrar, cuál es esa variación de temperatura. Pero, aquí hay que tener en cuenta una consideración. El calor, ¿en qué unidades se da chicos? Porfa. En Joules. En Joules. En Joules. Miren, en Joules. No en Joules sobre segundo. ¿Qué es Joules sobre segundo? Es, cantidad de calor, ¿cierto? Analizada, por unidad de tiempo, pues. ¿Cierto? La cantidad de calor que está pasando por unidad de tiempo, esto es, eh, potencia, o es la transferencia de calor, repito, ¿cierto? Por unidad de tiempo, que es diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Una forma, como la pregunta concreta que me está diciendo es, por favor, dígame cuál es, eh, la rapidez, mire, la velocidad, ¿cierto? Con que aumenta esa temperatura. O sea, lo que me está preguntando en sí es, el cambio de temperatura con respecto al tiempo. Es lo que me está preguntando en sí. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Sencillo, ¿no? Sin complicarnos, sin azarar, ni nada de esas cosas, ¿qué podemos hacer ahí? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿cierto? Una, es, simplemente utilizar la ecuación que ven ustedes aquí, ¿no? y si no, ahorita, ahorita les digo cómo, y si no, lo que hacemos es, sencillo, dividimos, tanto, el primer miembro, ¿cierto? en una, lo dividimos aquí por unidad, de tiempo, ¿cierto? y si lo hacemos aquí, pues, obviamente, tenemos que hacerlo, en cambio. ¿Sí o no? Si dividimos en un lado de la ecuación, por una variable, pues, en el otro tenemos que hacerlo, para que no se, nos, alteren la ecuación. Entonces, miren, el resultado que voy a obtener aquí, es exactamente lo que me está preguntando el problema, miren, cambio de temperatura con respecto al tiempo, o la velocidad con la que está, esta temperatura está cambiando con el tiempo, con respecto al tiempo, o la rata de cambio, ¿cierto? También se lo conoce a esto, ¿no? Mire, esto no es una ecuación formal, simplemente estamos nosotros es, tratando de poner nuestro problema, en términos de la inquietud, o incógnita que me está planteando el problema. ¿Sí? Eso es. Entonces, eh, al colocarlo así, miren, ya podemos nosotros, eh, analizar que el calor, calor sobre el tiempo, ya lo tenemos aquí, mirenlo, miren, calor sobre tiempo, mirenlo, aquí está, y la masa, si la tenemos, que son 23 miligramos, el C, lo tenemos, que es el calor específico del silicio, y el delta T, es la incógnita, ¿cierto? Ah, aquí cometí un error, este coso no va, ah, sí, 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 este es el delta T, perdón, es el, el delta T, es el que se une con el Q, ¿no? Q sobre delta T viene a ser esto de aquí, esta partecita así, permítame aquí arreglo esta parte de rapidez, entonces, entonces, ahí, ok, y entonces, en ese sentido, mirenla ahí, ahí ya, podríamos fácilmente, pues ya encontrar, el resultado, ¿listo? tengan la amabilidad jóvenes, ¿cuánto me da, este resultado? Q sobre delta T, que es el Watt que aparece por allá, la masa, y el C, ¿cuánto me da, toda esa división, por favor? me dicen por favor, el dato, chicos, de la temperatura, yo ya os voy a irselfiquianos, no��, te渙米, nuestros videos… Ya casi. Joven Brian. 1.41 por 10 a la menos 6. 1.41. No. Miren las unidades, por favor. Gracias por el datico. Miren las unidades. Las unidades para que me pueda dar una unidad consistente tienen que cancelarse. Entonces, mire que la masa me la están dando en miligramos, creo. Miremosla ahí. ¿Trofe? Sí. Me dio 6.7 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto le dio? 6.7 por 10 a la menos 4. No, tampoco. No. No, pero qué chévere que hagan los intentos. De verdad, lo digo con todo respeto y bien. Ahí están aprendiendo a si cometan los errores. Ahorita aquí. ¿Vale? Miremos aquí, por favor. Mire, esto está bien. Esto queda igual. 7.4 por 10 a la menos 3. ¿Qué pasa? La masa es la que tiene que convertirla. La tenemos que pasar a kilogramos. ¿Cierto? La masa la tenemos que trabajar en kilogramos para que sea en el sistema coherente. Mire, ¿por qué? El calor específico está en kilogramos. Usted no puede multiplicar kilogramos por miligramos. ¿Por qué? Por miligramos. Entonces, tiene que trabajar, tiene que pasar esta masa a kilogramos. Y yo creo que ahí ya se le soluciona el problema. La respuesta me tiene que dar, como es una variación de temperatura sobre tiempo, en... ¿Ya qué sé? 5 minuticos. Entonces, ahí ya me tiene que dar la respuesta en grados en... ¿Qué es? En Kelvin. ¿Cierto? Sobre segundo. Eso está bien. Eso está bien. 0.45 Kelvin sobre segundo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Bien, eso es el dato teórico. Ahora, si usted exprese, porfa, y dígame qué significa esa respuesta. Con sus palabras, ¿cómo respondería a la pregunta que me está planteando el problema? Que cada segundo la temperatura aumenta a 0.45 Kelvin. Con esa rapidez, estaría aumentando, perfecto. Los demás, por favor, están corroborando el dato. ¿Se dieron cuenta dónde está el error? ¿Sí? Bueno, espero que sí. ¿Listo? Entonces, chicos, el día de mañana comenzamos con un nuevo tema, porfa, Dianita, mi amiga, ahorita la que me respondió, recuerden el nombre, porfa, qué pena. Amy. Amy, qué pena. Amy, porfa, me recuerdan, mañana continuamos con este tema, capacidad calorífica molar, ¿cierto? Y mañana empezamos a hacer ejercicios también, Dios mediante. ¿Ok? Chicos y chicas, si no hay preguntas, damos por terminada la clase de hoy. ¿Está bien? ¿Todo está bien, chicos? ¿Sí me están entendiendo? Es importante saber esas recomendaciones, observaciones que ustedes hagan, jóvenes. ¿Me están entendiendo esta pregunta? ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? 0.45 grados Kelvin sobre segundo. Kelvin sobre segundo. Listo, gracias. Vale. Listo, Lady. Entonces, chicos, no sé, sí quiero escucharlos. ¿Está todo bien? ¿Sí se entiende la temática, jóvenes? Sofía. Sofía, Brian, Josué, porfa, quiero escucharlos. Sí, 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 sí entienden o no entienden. ¿Sí estamos bien? Sí, sí, profe. Profe, claro. Todo claro. Ah, bueno, eso me interesa, porfa, ¿no? Si hay alguna duda, alguna inquietud me dicen, profe. Yo trato en lo posible, ya, de hacer el esfuerzo, pues, mejor que se pueda para que ustedes me entiendan. Pero si algo va mal, me lo van comentando, ¿vale? Ángela, ¿cómo está? Bien, bien. Ángela Muriel. Ángela. Ah, bueno, bueno. Bien. Ok, Ángela. Muy bien. Ya me escribió por WhatsApp. Ok. Listos, chicos. Entonces, Dios mediante, mañana. ¿A qué horas tenemos la clase? Normalmente. A las siete, profe. Listo. Entonces, chicos, a las siete y media, nos vemos aquí, ¿listo? Para comenzar con esa nueva temática. ¿Listos? Dios los bendiga. Cuídense. Que estén muy bien. Vale, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Se cuidan. Profe. Chao, profe. Señor. Chao. No te das, profe. Mañana ya les dije que les daba. Mañana ya daba. Ajá. Revísenlas en Classroom. Yo mañana se las paso allá, ¿vale? Vale, profe. Se cuidan. Bueno. Esoscríbete. Sí. ica. La verdad. Gracias. 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 Gracias.